Pero mira, eso es carretera de Tenduza. Con filtrante tapado que el ayuntamiento no hace. Mi país RD, ahí. El lamentable paso del huracán Fiona sigue dando de qué hablar en nuestro país. No solo por los daños dejados a su paso, sino también por los políticos dominicanos que les encanta la escarcha, ese brillito. Más que a cualquier vestido de los 80. Les agradezco mucho que a esta hora todavía están aquí conmigo y hemos estado cargando a todo el equipo también. Eso es lo que hacemos, empujar, empujar, ayudar para ser solidarios y llevar esperanza. Era natural que así fuese. Y entendemos que es una buena ocasión para mostrar solidaridad y la religión pencatólica nos enseña en su primer libro de los agóstoles. Gonzalo Castillo 2024, versículo 16. Que debemos hacer bulto, dar funditas, manitas limpias, agua, pica, pica, en cualquier circunstancia catastrófica donde el candidato parezca el único y suficiente salvador. ¡Burlándose de la gente seria y trabajadora! Lo único provechoso de estas emergencias, al menos para los políticos, es hacer muchas apariciones públicas, mucho bulto, mucho hallante. Pero no podemos decir que el presidente reeleccionador tuvo la suerte de verse bien fresquecito, bien elegante, en sus ruedas de prensa y comunicados en medio del huracán. Porque, según su amorcito, el DECRI se debió a que no había dormido absolutamente nada. Y se le notaba porque parecía un aborigen hablando y coordinando ideas. De todas maneras, estamos haciendo un decreto de emergencia que va a abarcar esas provincias que he mencionado y también declarar zonas de desastre, que es lo que hemos podido comprobar hasta ahora. La Alta Gracia, el Ceibo, Atomayor. Aunque también el decreto de emergencia incluye a La Romana e incluye también a Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez. Emergencia, porque yo me imagino que eso implica que el Estado Dominicano puede comprar cualquier pendeja sin ningún tipo de licitación. Miren, yo honestamente no entiendo cómo funciona esa vaina. El asunto es que cuando uno escucha la frase, Estado de emergencia, solo me acuerdo de la vacuna, la macarilla y todas las pendejadas con las que se especuló durante la pandemia. Ahorita aprueban un préstamo para reponer el salgazo de Punta Cana que se lo llevó Fiona. Tú sabes cómo es este país, ¿eh? No, no, yo no lo dudo. Puede ser que sí, puede ser que no. Luis, mira. Y mientras nuestros gobernantes buscan soluciones que muchas de las veces no solucionan nada, en Nueva York, el líder supremo de los aguacates y verduras bailaba al son del lambornismo de sus adeptos en territorio gringo continental. Por mera voluntad. Ah, no, espérate. Producción, un momentico. Él hizo su bulto previo y creo que hasta le metió sonido de lluvia para que se escuchara bonito, así bien emocionado. Hay que admitirlo, hay que admitirlo, que el mufasudo es todo un experto en este tipo de intervenciones públicas con el firme objetivo de empatizar. Ese león bailando parecía que le estaba dando la gota, era. Algunos centímetros más tarde. Esa colaboración debe hacerse en todas las comunidades del país que han sido afectadas y debe consistir en proveer alimentos, alimentos, agua, medicamentos, así como consumir a la reparación del daño causado de viviendas y donde quiera que la sociedad americana haya sido afectada o impactada por el paso de este fenómeno de la naturaleza. Desde Nueva York, la militancia de nuestro partido también ha estado involucrada en cómo poder colaborar. Leonel, por favor. Desde Nueva York, todo el partido de la FUPO estaba colaborando, colaborando, colaborando. Él sí sabe de eso, él sí sabe de eso. Así no se arregla un país, papá. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de El Antinótico con Sergio Carlos. Bienvenidos al Antinótico, respondiente a jueves 22 de septiembre del año 2022. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejen. Con ustedes, Sergio Carlos. Su Santidad, el Papa Francisco pidió ayuda para los afectados en República Dominicana y Puerto Rico a causa de la novia de Shrek. Sin embargo, no dijo cuántos dólares o lingotes de oro mandaría el Vaticano para las ayudas. Tú supuro que si mandan dolingote, aquí no llega ni un guillo de golfil. Mata caño que el diablo. Eso sí es verdad. Sergio Carlos, ¿tú confirmaste esa información? Yo diría que se dejen de pendejada y que además de las plegarias, se manden un par de aviones con ayudas desde Roma ya. Ahora mismo el Papa te estaba mirando y se le fue al Internet. Parece que hay una avería en la capilla, Sergio. Ay, claro, sí, sí, claro. Una avería, por supuesto. El fenómeno destargó lluvias torrenciales que provocaron graves daños materiales en varias zonas de Puerto Rico. De acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica de la Isla Caribeña, el huracán provocó un apagón general la tarde de este domingo. Autoridades puertorriqueñas señalaron que los daños que dejó Fiona son catastróficos en varias áreas como caídas de árboles, tendido eléctrico, deslizamientos de terreno, derrumbes y obstrucciones en carreteras. Lo que sí está jodón es que en Puerto Rico el servicio eléctrico todavía tenía sus faltas desde el huracán María y ahora con este fundazo de Fiona los daños se han incrementado. El presidente Vladimir Putin ordenó una movilización nacional de personas considerando que su invasión debe tener éxito a la mala o de lo contrario a todo el mundo se lo llevará el diablo en candela. Llévenlo a una cita con César Mella ahora. No tengo fuerza yo. El avance de Ucrania ha puesto nerviosa a Putin y no está dispuesto a que su invasión termine con un desfile de la derrota. Hoy ha anunciado una movilización militar inmediata de parte de la población rusa. El mandatario ha explicado que sólo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serán llamados a filas. El de hoy ha sido el primer discurso a la nación desde que anunció la operación militar especial en Ucrania el pasado 24 de febrero. ¡Maldito campesino mal nacido! Aparentemente Putin se dio cuenta de que Occidente, con el envío de armamento español y reforzando la defensa ucraniana, le está empujando los pelos para adentro. Cosa que no le agrada mucho al Kremlin, por lo que ha convocado a 300 mil reservistas para que se tengan que emburujar con el enemigo. Y ese pleito no se puede resolver en una gallera. Yo iría al pinto, ¿eh? Coño, ojalá fuera así. No. En vista de que Putin no puede controlar tanto territorio y que está vuelto un cebo, está contemplando que la guerra se ponga un poco más grande sumando mercenarios y presos a su propio ejército. Me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas de destrucción, y en ciertos aspectos, incluso más modernas que los países de la OTAN. Si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Putin, aparte de no estar dispuesto a ceder, también quiere anexar cuatro provincias de Ucrania a su propio país, como si esto fuera jugando como amasilla. Entonces, aquí en República Dominicana, nos sobran más provincias que escuelas en buenas condiciones. Miren ustedes las vainas. Pero al parecer, con lo que no está jugando, es cuando habla de descojonar a Occidente con una bomba nuclear en caso de que se sienta amenazado en términos territoriales. Que aprenda de Mozart y de Lafi, que dejen eso, hombre. ¡Es una falta de respeto para la humanidad! En la Cámara de Cuentas hay un yunyuncito del que ya habíamos hablado aquí en el Antinoti, y se trata de una denuncia de acoso sexual que apunta a que el presidente de la Cámara tiene calada. ¡Calor en la web! Producción, tú sabes muy bien de lo que... Tú entendiste, no te hagas la loca. El caso es que alegadamente se le mete un calor que lo pone como vagabundo. Ya son tres las empleadas que públicamente tiran el grito al cielo porque supuestamente el caballero les ha hecho la invitación formal para conocer su pollo en cápsula, pero en un lenguaje rulay. ¡Con fuego! Porque hace tiempo que hay rumores de que en la Cámara de Cuentas o cuentos están pasando cosas que chocan con la buena práctica, que chocan con las leyes, que chocan con el buen desenvolvimiento administrativo que debe tener esa institución. Entonces, si eso es verdad, debe haber un informe a la nación, debe haber un informe al pleno. Lo que entendemos es que si hay una denuncia escrita, escrita por parte de tres miembros de la Cámara de Cuentas, debe ser aireada y discutida en la plenaria. Miriam Germán, la doble de Kenny Grullón, fue apoderada de las denuncias en contra de Janel Andrés Ramírez, el cacique de la Cámara, el Papi Champú, que supuestamente tiene los códigos para detonar a cualquier empleada que le pase con falda y perfumada por las leyes. Ese es otro que no ha dometicado el ganso. No me diga que no, abrázame. Ahí. En la que el funcionario primero le escribe, joven, y luego se observa una llamada perdida a las 8 y 7 que no es contestada. Insiste y le escribe, bella, ¿puedes hablar? ¿Llegaste a tu casa? Ella responde, en el parqueo estoy. Él pregunta, ¿esperas a alguien? Y ella afirma, no, voy a subir a la casa ya. Él responde, ¿podemos cenar y conversar un poco? Inmediatamente en la pantalla se observa una llamada perdida del funcionario a las 8 y 20 de la noche y ella nos responde, pero le escribe, disculpe, estaba subiendo, voy a cenar con mi familia ahora, pero gracias por la invitación. Él responde, perdón, ella dice, no hay ningún problema. Además de escribir, él mismo, también mandaba a los de seguridad a maipiolar, pero obviamente después borraron los mensajes. El señor, no obstante, mandó unas notas de voz que le sirven de soga para guindarse él solito. Él se puede... Que se guinde por la caña para que deje su loquera, eso es lo que tiene que hacer el pendejo ese. Bájenle dos a eso. Yo creo que ustedes lo tienen claro. El hombre llega hasta donde la mujer le permite que llegue. Es una típica expresión absolutamente machista, pero machista desde lo burdo. Es una persona que se exprese así, estando en una posición tan alta del tren público, dirigiendo un órgano extrapoder del Estado. Te da miedo. El caballero que ha dicho que no se dejará amedrentar de nadie, debe poner su barba en remojo. Tú querrá decir lo grande. No, así no. Muy pronto le tocará dar respuesta definitiva al sancocho de palabritas chulas y piropos fuera de contexto que sacó de su catálogo de vagabunderías y rastrerías certificadas por el Circuito Nacional de Baqueteros. ¡Cauca feo! ¡Feo, feo, feo! El presidente Luis Tayotaber hizo aparición pública para invitar a los estudiantes a ponerse en la fila para el regreso a clases para este año 2022-2023 en la inauguración de una escuela pública. Vamos a inaugurar unas 128 aulas más también y continuaremos inaugurando más escuelas y también liceos durante todo el proceso, que nos va a ayudar también a tener escuelas y liceos disponibles en todo el país. Pero hay un dato que se habló en los últimos días, que era que se iban a quedar miles de estudiantes fuera. Yo creo que aquí fallaron las estadísticas. Si tú pagas a un encuestador, te pones los números que tú quieras. Las estadísticas siempre fallan cuando al gobierno de turno no les convienen. Así es. Lo que sí sabemos es que el presupuesto de educación es bloc, varilla y cemento. Sería bueno que repararan también las escuelas que ya están y las que medio están, porque en este país hay mucha vaina por la mitad. O sea, escuelas bonitas y amuebladas. Lo que no está amueblado es el caco de los profesores ni el de los estudiantes. Tienes razón. Y he conversado esto y lo he confirmado con el ministro Ángel. En este año escolar no se va a quedar un niño fuera, una niña fuera en la República Dominicana. Le buscaremos la vía, le buscaremos la forma, pero no se va a quedar ni un niño ni una niña fuera. Que nadie se quede atrás. Ah, una cosita ahí de populismo sabroso, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro. Pero habrá forma de comprobar que no se quede un niño fuera. Esas son las mismas estadísticas mágicas de la oposición, pero esta vez en boca de una tallota, porque no hay forma ni de rastrear o sondear las promesas, habladurías y presupuestos del Estado en educación. Hemos terminado, hay que descansar. Este regalito, llévale a mamá. Miren, no extrañamos a Fulcar, pero no nos hagan extrañarlo porque sus discursos son tan poéticos y despegados del suelo. Y a la vez tan desabrío que pensábamos que por lo menos Fulcarlito nos hacía reír. Es más, miren, ojalá y que el año escolar al fin no parezca una colección de payasadas del gobierno. Lo veo difícil en este caso, muy difícil. Hasta aquí esta emisión de El Antinótico, respondiente al jueves 22 de septiembre del año 2022. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de El Antinótico. Te vi, te vení. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi.